Vos no me creerías si te dijese que dentro de mi saco tengo una pantalla de 80 pulgadas. No parece haber ninguna pantalla de 80 pulgadas, pero es casi como si lo fuera. Fíjate, estoy hablándote de lo que se conoce como pico proyectores. Estos son proyectores en miniatura y encendió. Es quizás el principal defecto que tiene. Se enciende de nada. Lo vamos a ver funcionando. Lo fabrica Samsung. Es el SPH-03 y lo que vas a ver asombra. Obviamente tuvimos que oscurecer por completo la habitación en un aparato de este tamaño que literalmente cabe en el bolsillo. No podés tener esta intensidad, este brillo de imagen en una habitación donde hay luz. Pero en una habitación oscura, fíjate ese video que viene grabado dentro del equipo, pero por supuesto se puede conectar una cantidad de dispositivos que ahora te vamos a mostrar la calidad de imagen y el brillo que tiene. Yo ahora me voy a alejar un poco para que veas hasta cuánto esto es. Ahí estoy haciendo foco. El control de foco está en un costado. Es manual hasta donde yo puedo agrandar la imagen. Y para que tengas una referencia, nosotros no grabamos en general oscuras, pero para que tengas una referencia del tamaño al que puede proyectar este pequeño aparato, estoy poniéndome aquí delante de la pantalla. Esto es una pantalla muy grande. Se podría ver tranquilamente y con buena calidad una película. Este es el tamaño real del equipo. Realmente asombra. Y si vamos a ponernos estrictos, el tamaño real del equipo es este, porque esto es la batería y podría tranquilamente usarse sin la batería, sobre una mesa enchufada con el adaptador que trae. Es obviamente más grande el adaptador que el pico proyector. Son realmente equipos, hay varios de esta clase, de varias marcas, son equipos realmente asombrosos que en este tamaño se pueda tener esa intensidad. ¿Qué es lo que encontramos? Un lector de tarjetas de memoria, el control para el foco, aquí detrás una puertita donde hay una entrada USB, una entrada para un adaptador que viene para la computadora, una entrada de audio y video, salida de auriculares y entrada para la corriente eléctrica. Los controles en sí del equipo que están acá arriba y son táctiles. Entonces, como te dije, uno de los defectos que tiene el pico proyector de Samsung en este modelo es que este botón, el de encendido, se activa de nada, apenas lo tocas y se activa. El otro defecto que tiene es que manejarse por medio de los menús, que obviamente ahora se van a proyectar ahí, pero como hay mucha luz no se van a ver, pero moverse por los menús con este equipo puede ser un poco confuso y a veces incómodo. Es quizás el único defecto que le encontré. Con todo y por la calidad de imagen que tiene y por el tamaño que realmente asombra, es un equipo para mí de nueve puntos.